¿Es válido que una mujer deje a su esposo porque trabaja mucho y no le dedica tiempo? Tampoco es válido, por eso hay que comunicarse. No, no es válido. Hay que tener comprensión para sacar la familia adelante. No, no es válido. Porque había que justificar el motivo por el cual está dejándola. Como que sí, como que no, porque si trabaja mucho es para darnos lo mejor. Pero yo creo que no es necesario dejarlo. No deberíamos de dejarlo, sino al contrario, apoyarlo para que no nos falte nada. Ay, Dios. Pues aquí el tema es... Mi mujer me dejó por otro. Antonio dice, y está seguro, de que María lo dejó por otra persona, por otro hombre ahora. Lo delicado, Natasha, es que se llevó a dos niños, que son hijos de los dos. Sí. De ocho y diez años de edad. Sí, Rocío. Y vació el departamento. Y el departamento, o sea, las cosas que estaban en el departamento, si bien las compartían, pues las compró el señor. Y el señor tiene las noturas, entonces robo. No, Rocío, es que mira. Ajá. Esta María, efectivamente, pues el señor le daba lo que ella necesitaba. Necesitaba en ese momento. Pero en eso llegué, a eso acordaron. Y ella después, cuando trabajó, también compró que la vajilla, que el comedor. Sí, o sea, lo que ya se hace normalmente en un matrimonio. Exactamente. Entonces, ella se llevó las cosas. Claro que no, Rocío. Porque de plano era para sus hijos que estuvieran bien. Pero por mí no avisó. Siempre me hace interrumpir. A ver, ¿por qué no avisó? Porque ya muchas veces quiso hablar con él, Rocío. Muchas veces le quiso explicar y le quiso decir que ya no quería vivir con él. ¿Es verdad? Pero él nunca tenía tiempo. Jamás me ha dicho nada, María. Por eso es que todo noto, extraño yo. Porque ella siempre ha estado metida. Y siempre... Pues claro, pues es mi mejor amiga. Mira, Rocío. Todo lo que está diciendo, Rocío, son puras mentiras. No, no, no. Siempre ha tenido envidia. Yo a María tengo de conocerla hace como 15 años. De hecho, fue casi cuando ellos se juntaron. Ok. Y yo a ella la conocí en una pastelería. A los pocos meses, pues, le invité a tomar unas bebidas para comer. Y se hicieron amigas, se hicieron cuantas. Exactamente. Pero ¿y qué pasaba con ella? Ella me platica. Se la llevaba y la sonsacaba. No. Todo mi tiempo que yo dediqué a mi trabajo. No, la vez usted es súper equivocada. Tres pulmos. No, no. Es como tu nombre, Antonio, por favor. Tú te la llevabas y ibas a la casa. Sí, como es una niña chiquita y yo le tengo que decir de qué tiene que hacer. No, no. No, no. Claro. Antonio Rocio, pero mira. Ahora te la enseñó borracha. ¿Cuántos años tiene María? Ella tiene 44 años. Pues bastante grandecita como para que le estén enseñando, ¿no? Exactamente. Una, dos. Cuando uno se casa, no tiene lo que perder su individualidad. O sea, uno puede seguir saliendo con las amigas, no con las amigas. O sea, de parranda, no de parranda. O sea, siempre le di su libertad. Siempre. 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 Pero imagínate, Rocio, si yo la dejo ir con personas o amigas como esta señora. Bueno, a ver, Antonio, necesitamos saber dónde está María. De verdad, de verdad. Entonces, por favor, tantito, ¿no? Después, te comento, yo pues le invité a salir a que tomáramos unos traguitos por ahí. Porque yo la veía ella así como deprimida. O sea... ¿Te invitó al pajarito? Ajá. Ah, de hecho, sí. ¿Te invitó? Después de tres años, también fuimos, Antonio, no te hagas. ¿A dónde? Él, él, María y yo, permíteme. Te di la confianza. Fuimos a donde, ¿de dónde es ella? Sí. A Zaguayo. A Zaguayo. Ella es en una ranchería. Lo único que quiero saber es dónde están mis hijos y ella lo sabe. Dame chance. Y necesito que ella me lo diga. A ver, ¿quieren llevárselo a tomar un cafecito o un tecito o algo? Porque digo, un pajarete no, ¿eh? Porque está difícil. Ajá, te convento. Entonces, este, pues fuimos los tres. Yo dejé a mis dos niñas con mi mamá y él de pasos. O sea, fuiste a conocer de dónde era y todo el rollo. Sí, sí, ella me invitó y me dijo, vamos, dentro de ese paseo. ¿Dónde se descompuso la cosa? Pues cuando, de precisamente cuando ella me invita, pruebo el dichoso pajarete. La verdad, yo no sé que tenga esa bebida, Rocío, porque... Yo sí sé, es leche bronca, alcohol y chocolate. Sí, exactamente. Y en la tierra de Andrés Tobar, que es mi socio, y productor también junto conmigo de este espacio, es leche, brandy y azúcar. Dice que de niño los van entrenando y nada más es leche con azúcar. Como los toritos. Y que ya cuando son mayores de edad, que le meten el whisky, ¿no? El brandy. El brandy. O sea, ya sube de nivel. Ajá. A lo que me refiero, Rocío, de que no sé que tenga esa cosa, porque te prende. O sea, con dos que yo me tomé... Andrés... No, olvídate. Olvídate. O sea, te prende de... Yo espero que no esté tomando en la cabina. Te pones más que borrachita para que me entiendas. Entonces, dentro de esa bebida... Sí, estoy desesperado, por favor. Él se tomó también unas. Deja de decir tantas mentiras. Y me dice a mí, oye, ¿sabes qué? Es que ya estoy agotado de esta vida que llevo. Yo, de hecho, le dije, ¿cómo te pones a decir eso? Si yo los veo bien. Yo para esto nunca... No, pero agotado de la chamba, supongo. No, pues me dio entender que ya como que la vida marital como que no. Primera, él se la pasa trabajando. ¿Te tiró la onda? No, 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 no. No, yo fijarme en un hombre como él y yo no sé. Eso quisiera, Natalia. Por eso soy madre soltera hasta la fecha. Precisamente por eso te metiste en mi vida. Fíjate, no deja ni hablar. Porque me veías tan feliz con María. ¿Tú crees que me voy a fijar en un hombre como él? Es que me dice puras mentiras, Rocío. Pero bueno. No puede ser posible que venga y diga tanta mentira. Antonio, ¿me permites? Gracias. Lo que quiero saber es dónde está mi hija. ¿Eres caballero? ¿Me permites? A ver. Ya me estás haciendo enojar. A ver, Natalia. Natalia, Natalia, ¿puedes entender que quiero ver a mis hijos? Pues lo veo que me dice eso. Yo después platico con esta María y me dice efectivamente que él trabaja mucho. No la atiende, perdón, Rocío, pero no la atiende ni sexualmente. Económicamente, ¿de qué le sirve trabajar tanto? No puede ser. Sí, sí tiene dos hijos, pero yo a esos niños los he visto que están mal vestidos, mal calzados. Él es el típico hombre que gana dinerito, pero es un codo con su familia. Él es candil de la calle, obscuridad en su casa, Rocío. Así que lo digo porque yo... ¿Y por qué no se puso a trabajar, María? No, ella... ¿Cómo es posible? Porque no la dejó después. ¿Cómo es posible que le has venido a decir tantas mentiras? Claro, no, así es, Antonio. Siéntate. Antonio, siéntate. Oye, Rocío, son puras mentiras que viene a estar diciendo. Natalia, me extraña que me conoces si viene a decir... Exactamente, también no voy a ponerme a estar diciendo tantas cosas que tú no aceptas. ¿Quieres tomar aire? No, no estoy bien, Rocío, pero sí estoy desesperado. Aquí está seguridad, o sea, la primera de cambio, otra cosa, Rocío. Mi amiga también, pues, padece una depresión porque desde un principio, su mamá de él decía que era poca cosa para ella. Ajá, exactamente. A mi madre no le eches la culpa, por favor. María me decía... Y a mi madre no le eches la culpa. No, al principio, toda la vida le decía, hijo, no te vayas a... Bueno, a ver, Natasha, me estás dando mucha... Muchas vueltas. En esa ocasión que se fueron de viaje, dices que fue tres años después de que se conocieron. Ajá, sí. Entonces, si le restamos tres a quince, son doce añitos. Ajá. Hace doce años, la relación entre ellos estaba ya mal o fracturada después de la pausa comercial. Porque digo, trece años estar viviendo así... Llevo un mes. Dice, según Antonio, que no, que un mes nada más. No te voy a decir tantas mentiras, Natasha. Que como que vio cosas raras y reclamas y que roncas y que te huelen los pies y cosas. Lo dijo Antonio. Yo no dije nada de público. Yo voy a la pausa comercial, regreso y voy a leer sus comentarios. Eso sí. Ha probado el pajarete usted, oiga, yo ya estoy. ¿Y de qué estado? Porque a lo mejor no nada más hay en Chiapas y en Michoacán. A lo mejor... Ah, mire que en Jalisco también está diciendo Alfa. A ver, ¿en qué más estados hay el pajarete y cómo lo mezclan? Voy, vengo. No se vaya. No se vaya.